cómo están mis queridos amigos de youtube hoy regresamos con otro vídeo más y esta vez vamos a hacer un unboxing de este misterioso paquete que me ha llegado aquí ya sabía yo de qué se trataba esto es un reloj señor es un smart watch vamos a abrir la caja vamos a ver qué nos traen por aquí déjame acercar un poquitico la cámara producción y aquí lo tenemos señores que es bonito está este reloj está precioso realmente porque tiene un tamaño espectacular para mi gusto es un tamaño espectacular vamos a ver qué más viene aquí en la cajita viene por supuesto el conector usb con una terminación imantada de imán la pueden ver acá de magnetos para recargar el teléfono que me imagino que vamos a estar viendo a ver por dónde es que se carga y que más viene aquí en la caja bueno viene el manual y estos señores es un sport smart watch este es el user manual está aquí viene con toda la descripción pues en inglés es un auto conecte font seguramente van a tener que escanear este código para bajar el app y aquí lo dice para android iphone android iphone tienen que bajar este tipo de app diferente y seguramente para los demás relojes digo teléfonos también tendrán la misma posibilidad tiene varios lenguajes tienen inglés en chinese el display tiene aquí información de la garantía en fin toda la información que van a necesitar viene también el manual como pueden ver aquí en español reloj deportivo inteligente manual de usuario es decir que tiene la posibilidad de leerse también el manual en español y aquí te va a guiar en tu propio idioma paso por paso todas las cosas que debes hacer el reloj está súper 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 bonito realmente porque señores y señores aquí les presento el nordic nrf 51822 es un big touch screen tiene una pantalla grandísima para tocar como un touch screen y bueno es un reloj como pueden ver espectacular súper cómodo de usar súper cómodo en la mano y con muchísima información es un personal un perfect personal health tracker es decir que nos va a ayudar para mantener información sobre nuestro estado de salud mientras dormimos nos va a monitorear mientras dormimos los reyes del corazón este reloj también tiene una batería un ultra long battery life que consume menos poder y que puede generar hasta 120 días de standby en el hardware bueno es un el nombre del brand es el n o 1 tienen bluetooth versión bluetooth 4.0 tiene un ip rating ip68 tiene 256k de ram y 32kb de rom es waterproof es decir que lo puedes usar para contratar lavando las manos bañando o nadando entre algunas de las funciones que tiene con el bluetooth también tiene el phone call reminder si alguien te llama por teléfono te va a recordar que te llamaron por teléfono tiene hasta cinco diferentes alarmas tiene también el find phone eso es cuando se te pierde el teléfono también puedes encontrar tu teléfono utilizando el reloj tiene mensajes tiene notificaciones como decía al principio tiene un touch screen en la parte frontal y tiene una capacidad la batería de 350 miliamperes el tiempo de recarga es a alrededor de dos horas y tiene un stand by un tiempo de stand by de hasta 120 días el tipo de batería que posee es un polimer lithium battery el material con el que está hecho es prácticamente de silicon silicon con styling steel y la el android y también tiene la compatibilidad con android y ios el android es a 4.4 el ios a 9.0 y es decir y los los siguientes que los demás que le siguen como decía la compatibilidad es con ios y con android así que los teléfonos de android samsung y todas estas cosas y también los iphone van a poder ser utilizados con este reloj bueno esas fueron algunas de las especificaciones que vimos en el reloj cosas rápidas que nos trae el manual pero quiero llevarlos a la página para tener un poquitico más de más información que ustedes puedan ver con más nitidez y con más información sobre este reloj porque pienso que es espectacular ustedes saben que los smart watch los teléfonos los los relojes inteligentes son carísimos pero este señores no llega ni siquiera a los 30 dólares este yo lo he adquirido por 26 dólares en especial voy a poner el link debajo de la página por si usted está interesado 26 dólares y usted va a tener este súper reloj con capacidad de conectarse con su teléfono es un reloj inteligente y vamos a ver todas o algunas de las especificaciones que tiene este reloj pero si no estamos hablando de 26 dólares comparado con 800 400 700 dólares que nos cuesta un smart watch de iphone por ejemplo puedo yo puedo dar fe es decir no puedo dar fe todavía de cómo funciona el reloj porque no lo quiero activar este reloj lo quiero utilizar para regalárselo a uno de ustedes a través de un concurso es decir que acuérdense que estoy hablando en todos los vídeos con respecto a los concursos así que para eso tienen que suscribirse a la página para que estén atentos de cuando voy a empezar a bajar los vídeos de concurso porque hay muchas cosas que quiero regalarles a ustedes y esta va a ser una de ellas este reloj voy a ponerlo en un concurso en un sorteo a ver quién se lo gana pero es decir no puedo dar fe de cómo el reloj funciona ni voy a ponerlo a funcionar en mi mano por varios días pero si le puedo decir que está hecho de un buen material es una compañía seria es una compañía muy buena y es un reloj señores que ustedes van a tener por 26 dólares pero no es un reloj cualquiera es un smart watch un reloj inteligente que se va a conectar con su teléfono no importa si es ios o android así que vamos un momentico a la página del reloj para que ustedes puedan ver más especificaciones de este bárbaro lo estáis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!